La inflación se acelera y los inversores se vuelcan en general a instrumentos atados a esta variable económica para hacer tasa y protegerse. Pero muchos no saben realmente cómo hacer esto y todo lo de las letras, los bonos y demás les resulta muy complejo. Así que hoy te voy a explicar qué es el SER, cuáles son los 15 mejores fondos comunes de inversión que ajustan por SER y cómo suscribirlos en diferentes plataformas. Te voy a dar múltiples opciones para todos los gustos y vos vas a poder elegir en qué banco o en qué broker o en qué institución suscribir cada uno de estos fondos comunes de inversión. Déjame en la caja de comentarios la palabra FONDO si te gustan los fondos comunes de inversión que ajustan por inflación o la palabra UBA si preferís el plazo fijo UBA por su simplicidad. FONDO vs UBA. Veamos quién gana acá abajo en la caja de comentarios. Empecemos por el principio, lo más importante. ¿Qué es el índice SER? C-E-R. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia. Un indicador creado con el objetivo de ajustar el capital de los depósitos y los créditos por la inflación. Y así poder atar cualquiera de estos dos contratos que están especificados a una variable económica que permite el ajuste. Por definición, el SER refleja el incremento en el índice de precios al consumidor, el IPC del INDEC. Por lo cual podemos decir que es el coeficiente de ajuste por inflación. El IPC, el índice de precios al consumidor, es un indicador que mide la evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares que residen en una determinada área. Fijate en esto, promedio, precio promedio, la evolución de los precios promedios de un área en específico, tenedlo en cuenta. Podríamos decir entonces que el SER es igual al IPC y es igual a la inflación general promedio. Por ende, el SER es la inflación general promedio. El SER se calcula como el cociente entre el IPC del mes actual y el IPC del mes anterior. Por ejemplo, si el IPC del mes de enero de 2024 es de 100 y el IPC de febrero de 2024 es de 105, el SER de febrero de 2024 va a ser 1,05. El SER es un indicador muy importante para la economía argentina, ya que hay que tener en cuenta que tiene un impacto directo en el poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones y otros ingresos. También afecta a los precios de los bienes y servicios y a las tasas de interés de los préstamos. Entonces, en definitiva, el SER representa a la inflación y por eso es que se utiliza como indicador para ajustar los diferentes capitales. Ahora bien, ¿cómo puedo obtener el valor del SER actualizado sin tener que andar haciendo ninguna cuenta? Ya te digo, no es necesario hacer ningún cálculo para obtener el número porque se publica diariamente en el BCRA, en el Banco Central de la República Argentina. Para saber exactamente el SER simplemente vamos a www.bcra.gov.ar, vamos al apartado estadísticas y de ahí vamos a principales variables. Casi al final, fíjate que tenemos la variable que dice SER. Ahí tenemos de un vistazo el SER del día, pero si queremos ver el histórico tenemos que hacer clic y ahí nos va a salir todo. Si entras, fíjate que adentro podemos ver el SER para un conjunto de fechas determinadas para así poder hacer, por ejemplo, cálculos según nuestros requerimientos. Muchas veces queremos saber de cuánto fue la inflación en un periodo determinado o simplemente saber si nos están calculando bien el ajuste de capital. Esto es muy importante porque nos permite acceder a la base de datos de manera totalmente gratuita y simplificada y así saber si nos hicieron bien el cálculo y nos están ajustando bien el capital. Es una forma muy simple de tener la variable económica más importante a un par de clics. Ahora bien, ¿qué es un fondo común de inversión que ajusta por SER? Este es un fondo común de inversión muy importante y que muchos están comenzando a tener en cuenta hoy en día. Un fondo común de inversión, un FCI que ajusta por SER. Esto se debe a que los activos que componen el fondo común de inversión ajustan por SER. Los tres activos que hoy más se utilizan dentro de estos fondos comunes de inversión son el BONSER, las LESER y los bonos duales. Te voy a explicar un poquito cada uno para que tengas una idea porque es muy importante que sepas en qué estás invirtiendo y cómo se obtienen los resultados de estos fondos comunes de inversión. El BONSER es un bono del Tesoro Nacional en pesos que se ajusta por el índice SER. Es un bono que ajusta por SER. El SER, recordemos, es un indicador económico que mide el incremento del IPC. Los BONSER en sí son emitidos por el Gobierno Nacional para financiar sus gastos. Son un instrumento de deuda a mediano y o largo plazo con vencimientos que van desde 1 a 30 años. La principal característica de los BONSER es que su valor nominal se ajusta por el índice SER. Esto significa que si la inflación aumenta, el valor nominal del bono también aumenta. De esta manera, los inversores que compran el BONSER pueden proteger su capital contra la inflación. Son, digamos, una opción muy atractiva para los inversores que buscan proteger su capital contra la inflación. Siempre hablando del instrumento de manera individual. Los BONSER se pueden comprar y vender en el mercado abierto electrónico, en el MAE. Y el precio del BONSER, lógicamente, se determina por oferta y demanda en el mercado. El rendimiento de estos bonos depende de la tasa de interés nominal del bono y el ajuste de capital. Es decir, tienen un ajuste de capital y a la vez pagan una tasa de interés. La tasa de interés nominal es la tasa de interés que se paga a los inversores por haber comprado ese bono. El SER, recordemos, es el factor de ajuste que se utiliza para actualizar el valor nominal del bono. Por otro lado, tenemos las LESER. Las LESER son las letras del Tesoro Nacional en pesos que se ajustan por el índice SER. Las LESER son emitidas también por el Gobierno Nacional para financiar gastos. Pero acá la diferencia que tenemos es que apuntan más al corto plazo. Los vencimientos van de 1 a 24 meses. La principal característica, al igual que los BONSER, es que ajustan por SER. Y si la inflación aumenta, lógicamente, el ajuste hace que el valor nominal de la letra también aumente. Son una opción atractiva para los inversores que buscan proteger su capital contra la inflación, pero en el corto plazo. Son una opción que se tiene mucho en cuenta si querés reemplazar, por ejemplo, el plazo fijo tradicional o el plazo fijo uva. Son una alternativa mucho más accesible, mucho más simple, que te permite tener una mayor liquidez y a la vez estar protegido contra la inflación. Recordemos, los BONSER apuntan más al mediano-largo plazo y las LESER apuntan más al corto plazo. Y también podemos decir que estas letras tienen bastante liquidez en el mercado y se negocian en el MAE, el mercado abierto electrónico. Y el precio viene determinado por la oferta y la demanda. También pagan una tasa de interés nominal. Es decir, no solamente ajustan el capital por inflación, sino que a la vez nos pagan una tasa de interés extra. No suele ser mucho, pero nos pagan un extra. Acá te podría decir que lo más importante en la letra es justamente el ajuste por inflación. Es más, si te tuviera que resumir las ventajas, te diría que sirven para protegerte contra la inflación, tienen buenos rendimientos y liquidez. Pero también es importante entender las desventajas de estas letras y de estos instrumentos en general. Tienen un riesgo de crédito muy alto. El riesgo viene dado por el emisor. Es decir, si el gobierno nacional decide no pagar, estamos ante un problema. Y por otro lado tenés el riesgo de mercado. Es decir, la variabilidad del propio instrumento. Son dos riesgos muy importantes que tenés que tener en cuenta. El riesgo de crédito. Es decir, que el emisor no pague o que tenga algún problema. Y el riesgo de mercado, que es la variabilidad de la propia letra. Hay que tener en cuenta esto porque son instrumentos que se negocian en el mercado de valores. Y acá surge una pregunta muy grande que te quiero leer en los comentarios tu respuesta. Si la inflación se dispara a un 1000 o 2000% mensual, ¿vos pensás que el gobierno va a pagar esa letra? Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Por último, tenemos los bonos duales. Un bono dual es un tipo de bono muy interesante que combina características de un bono CER y un bono Dólar Linker. Es decir, combina un bono que ajusta por inflación y un bono que ajusta por devaluación. En otras palabras, un inversor recibe un pago que está vinculado o atado al rendimiento de la inflación o al tipo de cambio según cuál sea mayor. Veamos un poco más de este bono para que quede bastante claro. Un bono dual es un instrumento que se suscribe en pesos y se paga en pesos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchos piensan que se cobran en dólares y no. Son bonos que se suscriben en pesos y se pagan en pesos. Pero quien recibe este bono puede al vencimiento elegir si recibe esos pesos según lo que ha variado el dólar oficial o según lo que varía el CER. Es decir, la inflación más una tasa extra. Recordemos, ajuste de capital o por inflación o por devaluación más una tasa de interés. Esto como inversor te da cobertura porque vos no perdés ni frente al dólar ni frente a la inflación. El rendimiento del bono dual se calcula de una manera muy simple. Si el rendimiento de la inflación es mayor que el rendimiento del tipo de cambio, como inversor vas a recibir el rendimiento de la inflación porque fue mayor más un cupón por el interés que hayas pactado de antemano. Por otro lado, si el rendimiento del tipo de cambio es mayor que el rendimiento de la inflación, como inversor vos vas a recibir el rendimiento del tipo de cambio porque fue mayor más el interés que hayas pactado. Básicamente es un bono que ajusta por inflación o por devaluación según la mejor alternativa del momento. Es un bono muy codiciado porque justamente tiene una doble protección, pero también tiene más riesgo porque ajusta por dos variables económicas y digamos que se suman las desventajas de los dos bonos que te nombré. Los bonos que ajustan por inflación y los bonos que ajustan por devaluación. Pero realmente es un bono muy, pero muy interesante porque no tenés que preocuparte ni por la inflación ni por la devaluación porque el bono te va a pagar la mejor alternativa. Estos en sí son los tres activos principales. Recordemos el bonzer, las leser y los bonos duales que componen los fondos comunes de inversión que ajustan por ser. Generalmente los fondos comunes de inversión que ajustan por ser suelen tener al menos un 70 u 80 por ciento de base de estos activos y el resto en otros activos o en liquidez. Dependiendo del fondo común de inversión hay que ver la composición de cada uno. Puede llegar al 95 por ciento, al 98 por ciento en composición de estos activos. Pero bueno, cada fondo común de inversión tiene sus propias características individuales y hoy los vamos a ver. ¿Cuáles son los mejores fondos comunes de inversión ajustados por ser hoy? Vamos a ver un top 15 de los mejores fondos comunes de inversión que ajustan por inflación y las plataformas donde vos podés adquirir estos fondos comunes de inversión. Vamos a analizar esto teniendo en cuenta los últimos 30 días porque cambia mucho minuto a minuto. Así que vamos a tratar de tener en cuenta eso. ¿Cuál fue el rendimiento de los últimos 30 días? Y vamos a hacer el top en base a eso. Recordá que esto cambia en todo momento porque justamente ajustan por ser, por inflación. Así que al momento que vos vayas a querer suscribir un fondo común de inversión de cualquier tipo tenés que analizar cuál es su composición, cuál es el rendimiento más cercano, cuál es el enfoque que tiene el fondo común de inversión en sí. Tenés que analizar todo. Recordá que yo no soy asesor financiero y estoy simplemente a título informativo y educativo. Empecemos con este top. Número 15. Delta Gestión 8. Rendimiento de los últimos 30 días un 34,13%. Ya empezamos fuerte, un 34,13% en 30 días. Lo podés suscribir en el Banco Ciudad. En el año lleva un rendimiento acumulado del 158,94% con un rendimiento anualizado del 169,84%. La inversión mínima de este fondo es de mil pesos con un plazo de rescate de 48 horas. Invierte principalmente en activos de renta fija en Argentina vinculados a la inflación y su objetivo es buscar, a través de una gestión muy activa, superar a la inflación en el mediano plazo. ¿Cuáles son las principales tenencias de este fondo común de inversión? Como te dije, algo muy importante. Tenemos el bono Bonser T5X4 con un 32,9%. El bono Bonser T2X5 con un 14,9%. Lesser, la X23N3 con un 9,6%. La obligación negociable de Telecom C10 con un 9,10%. Y el bono Bonser TX26, un clásico con un 8,1%. Fíjate que tiene una muy buena composición en los principales activos relacionados con el tema de la inflación. Estas son las principales tenencias, pero veamos la composición general de la cartera. Tenemos un 62,2% en bonos CERF, un 10,4% en obligaciones negociables, un 9,6% en Lesers, un 7,2% en obligaciones negociables UBA y un 10,5% en otros. Fíjate que si sumamos los principales activos en cartera que ajustan por inflación, es decir, los CERF, todo lo que sea CERF y UBA, tenemos un 79%, es decir, casi un 80% de este fondo común de inversión ajusta por inflación. Realmente un fondo muy interesante y que arranca el top fuerte con un 34,13%. De acá vamos para arriba. Además, miremos cómo fue la evolución histórica de este fondo común de inversión. Fíjate que en el 2020 rindió un 16%, en el 2021 un 52,29%, en el 2022 un 55,66% y en el 2023, lo que va del 2023, sin tener en cuenta diciembre, lleva un 118,13%. Recordemos que es un fondo de gestión activa. Déjame en la caja de comentarios qué te parecen estos rendimientos. Puesto número 14. Superfondo Renta Fija. El rendimiento en los últimos 30 días fue de un 35,55% y lo podés suscribir en el Banco Santander Río. En el año lleva rindiendo un acumulado del 212,09% con un rendimiento anualizado del 224,24%. La inversión mínima en este fondo es de mil pesos argentinos con un plazo de rescate de 48 horas. En sí es un fondo de renta fija en pesos que apunta al mediano plazo y que invierte principalmente en deuda soberana ajustada por CER. El objetivo de este fondo de renta fija es proteger en un 100% tu capital contra la inflación. Es decir, tener un 100% de cobertura contra la inflación. ¿Cuáles son sus principales tenencias? Bueno, tenemos el Bonser TX26 con un 21,3%. Una Leser, la X23N3 con un 20,7%. El Bonser 26724 con un 15,3%. Caución de tipo colocadora con un 13,4%. Y el Bonser T2X5 con un 10,3%. Esto nos lleva a una composición de cartera muy interesante. Tenemos un 46,9% en bonos SER. Mucho menos que en el otro Fondo Común de Inversión. Pero tenemos mucho más en Leser. Un 20,7% en Leser. Mantiene un 13,4% en plazos fijos tradicionales y cauciones. Bastante elevado. Un 7,1% en bonos duales. Y un 11,8% en otros activos. Fijate que acá es mucho menor el impacto que está teniendo en cartera la composición de activos ajustado por inflación. Tenemos algo así como un 74,7% en todo lo relacionado a ajustes por inflación. Algo a tener en cuenta. Y además invierte más en Leser y tiene bonos duales. Miremos ahora la evolución histórica de este fondo. En el 2020 rindió un 46,30%. En el 2021 un 51,94%. En el 2022 un 77,76%. Y en lo que va del 2023 sin tener en cuenta diciembre lleva un 161,18%. Pasemos al siguiente fondo. Puesto número 13. SBS Renta Pesos. Rendimiento en los últimos 30 días un 36,09%. Este es un fondo que lo podés suscribir en Brubank. En el año lleva un rendimiento acumulado del 209,69%. Con un rendimiento anualizado del 220,57%. La inversión mínima en este fondo es de 1,000 pesos argentinos. Con un plazo de rescate de 48 horas. El fondo tiene como objetivo la búsqueda de retornos en pesos mediante la inversión en instrumentos de renta fija con una permanente gestión activa del portafolio. El fondo tiene una buena diversificación en instrumentos que le permiten contar con una moderada volatilidad y un perfil de riesgo de tipo moderado. Dentro de su portafolio se destacan principalmente instrumentos de renta fija local, títulos públicos, títulos privados, fideicomisos financieros, cauciones y pases, entre otros. ¿Cuáles son sus principales tenencias? Bueno, está compuesto por Lesers, la X23N3 con un 24,6%. El volo nacional argentino TX24 un 13,2%. El Bonser T2X5 con un 12,1%. El Bonser T3X4 con un 10,8%. Y la Leser X18E4 con un 7,8%. Fíjate vos qué interesante cómo acá agrega un bono nacional. Pero miremos la composición de la cartera. Tenemos un 47,7% en bonos SER, un 32,4% en Lesers, un 8,7% en obligaciones negociables UBA, un 4,7% en otros fondos comunes de inversión y un 6,4% en otros. Fíjate que acá tenemos un 88,8% de la cartera en activos que ajustan por inflación. Realmente un porcentaje muy alto. Pasemos a ver también ahora la evolución histórica. Allá por el 2018 un 16%, en el 2019 un 42%, en el 2020 un 108%, en el 2021 un 46%, en el 2022 un 83,05% y en el 2023, el año que nos interesa un 155,80% sin tener en cuenta diciembre. Puesto número 12. Hallaría Renta Fija. Acá tenemos un rendimiento en los últimos 30 días de un 37,19%. Lo podés suscribir en la propia empresa Hallaría. En el año lleva rindiendo un acumulado de un 174,98%, con un rendimiento anualizado del 181,41%. La inversión mínima en este fondo es de mil pesos argentinos, con un plazo de rescate de 48 horas. El fondo está enfocado a inversores con un nivel medio de aversión al riesgo y cuyo objetivo sea el crecimiento del capital. Genera rentabilidad en pesos en el mediano plazo, por encima de la inflación en teoría, mediante la inversión en una cartera diversificada, invertida principalmente en títulos linkeados a CER o UBA, cuya duration no exceda los dos años. ¿Cuáles son sus principales tenencias? Tenemos el bono dual 2024 TDG24, con un 27,3%, el bonzer T3X4, con un 17,8%, el bonzer T5X4, con un 16,9%, el dual TDJ24, con un 14,1%, y el fondo común de inversión Balance Capital Money Market, con un 10,3%. Este último es algo muy interesante, es un fondo común de inversión de tipo Money Market, con un 10%. ¿Cuál es la composición general de la cartera? Entonces, tenemos un 41,4% en bonos duales, un 34,7% en bonos CER, un 19,7% en fondos comunes de inversión, y un 4,2% en otros activos. Fijate que interesante, tiene un 41,4% en bonos duales, y simplemente un 34,7% en bonos CER. Un fondo bastante diversificado, que tiene en cuenta también un poco el tema de la devaluación. ¿Cómo fue su evolución histórica? En el 2020, un 12%, en el 21, un 46%, en el 2022, un 78%, y en el 2023, un 130,44%, sin tener en cuenta diciembre. Puesto número 11, Galileo Multimercado 2. El rendimiento de este fondo en los últimos 30 días fue de un 37,21%. Lo podés suscribir en Galileo. En el año, lleva rindiendo un acumulado de un 232,22%, con un rendimiento anualizado del 254,42%. La inversión mínima es de mil pesos y el rescate en 48 horas. Este vehículo de inversión es ideal para aquellas personas que quieran invertir y busquen rentabilidades que tiendan a tasas de interés reales positivas en el mediano plazo. Esto quiere decir que este fondo lo que busca es obtener tasas reales positivas, es decir, por encima de la inflación. Rentabilidades por encima de la inflación. Es un fondo común de inversión denominado en pesos, que te brinda protección contra la inflación, invirtiendo en activos CER y UBA. Sus principales tenencias son cauciones con un 14,5%, LESERS, la X23N3 con un 13,8%, el Bonser T2X5 con un 13,8%, el Bonser T6X4 con un 13,3% y la letra provincial de Neuquén, la S1C3TB con un 12,6%. Esto es algo muy interesante y a destacar de este fondo común de inversión. Tiene una letra provincial, en este caso la letra de Neuquén. ¿Cómo está compuesta su cartera en términos generales? Entonces, tenemos un 36,5% en el Bonser, un 16,4% en obligaciones negociables UBA, un 14,5% en plazos fijos y cauciones, un 13,8% en LESERS y un 18,7% en otros activos. Una carga muy fuerte en otros activos que por ahí no ajustan por inflación o tienen otro tipo de rentabilidades. Y también lo que me llama la atención es la cantidad que tiene en cauciones y en plazos fijos, un 14,5%. Veamos su evolución mensual. En el 2022 tuvo un rendimiento de un 79,21% y en el 2023, lo que va del 2023 sin tener en cuenta diciembre, un 169,13%. Dejame en la caja de comentarios qué te parece este fondo común de inversión. Puesto número 10. Toronto Trust Retorno Total. El rendimiento de los últimos 30 días fue de un 38,94% y lo puedes suscribir en COEN. En este año lleva un rendimiento acumulado de un 215,19% con un rendimiento anualizado del 230,25%. La inversión mínima en este fondo es de mil pesos con un rescate a 48 horas. El fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija, ajustables por SER y UBA, entre otros activos. El fondo tiene como objetivo obtener rendimientos por encima de la inflación con un nivel de volatilidad moderado. Las principales tenencias de este fondo son el bono DIC con un 18%, el fondo común de inversión Mav Money Market con un 14,3%, el bono TX24 con un bono TX24 con un 14,1%, la Lesser X23N3 con un 11,6% y otros activos y pasivos con un 11,1%. Fijate qué interesante, tiene el fondo común de inversión Money Market Mav con un 14,3%, tiene el DIC con un 18% y un 11% en la Lesser X23N3. Veamos cómo queda la composición de la cartera. Tenemos un 36,5% en bonos SER, un 16,4% en obligaciones negociables UBA, un 14,5% en plazos fijos y cauciones, un 13,8% en Lesser X23N3 y un 18,7% en otros. Bastante interesante la composición de este fondo común de inversión. Veamos su evolución. En el 2020 un 87%, en el 2021 un 51%, en el 2022 un 78% y en el 2023 un 153,44% sin tener en cuenta diciembre. Puesto número 9, Mega Inver Retorno Absoluto. El rendimiento acumulado de los últimos 30 días fue de un 38,96%. Lo podés suscribir en Mega QM. En el año llega un rendimiento acumulado de un 214,14% con un rendimiento anualizado de un 224,38%, la inversión mínima es de 1.000 pesos y el rescate a 48 horas. Este fondo permite cubrir una posición de los efectos de la inflación al ofrecerte un rendimiento muy similar a esta variable teniendo en cuenta instrumentos que componen el fondo que ajustan por SER y UBA. Digamos que tiene como objetivo obtener rendimientos superiores al índice SER o el UBA con una estrategia de volatilidad moderada y una cartera activa. Sus principales tenencias son el Bonser T2X5 con un 16,5%, la Lesser X18E4 con un 15,1%, el Bono TX24 con un 13,9%, el Bonser T6X4 con un 13,1% y la Lesser X23N3 con un 10,1%. Esto nos deja una composición de cartera de la siguiente forma. 41% en bonos SER, un 14,3% en fondos comunes de inversión, un 13,1% en obligaciones negociables, un 11,6% en Lesser y un 19,9% en otros. Veamos su evolución histórica. Este fondo arranca por allá en el 2017 con un 20%, en el 18 con un 33%, en el 19 con un 27%, en el 2020 con un 86%, en el 2021 con un 51%, en el 22 con un 77% y en el 2023, sin tener en cuenta diciembre, lleva un 155,84%. Puesto número 8. Argent Fonds, renta balanceada. Rendimiento de los últimos 30 días, un 42,18%. Lo puedes suscribir en Argent Fonds. En el año lleva un rendimiento acumulado de un 225,35% con un rendimiento anualizado del 235,20%. La inversión mínima es de 1.000 pesos y el rescate a 48 horas. Ofrece una alternativa de inversión con riesgo moderado, con liquidez en 48 horas. Está pensado para inversores que busquen cobertura principalmente contra la inflación. El objetivo de este fondo es brindar a cualquier inversor cobertura contra la inflación a través de instrumentos de renta fija ajustados por SER y UBA. Sus principales tenencias son la Lesser X23N3 con un 18,7%, el Bonzer T2X5 con un 13,6%, el Bono Dual TDF24 con un 9,7%, el Bono Dual TDG24 con un 9,4% y el Bonzer 3X4 con un 8,5%. La composición de su cartera es de un 49,5% en Bono SER, un 19% en Bonos Duales, un 18,7% en Lesers, un 5,1% en Fondos Comunes de Inversión y un 7,6% en otros. Un bono bastante interesante porque incluye Bonos Duales, algo que nunca está de más. Veamos su evolución. En el 2019 un 29%, en el 2020 un 17%, en el 2021 un 52%, en el 2022 un 70% y en el 2023 un 167,33% sin tener en cuenta diciembre. Puesto número 7. Quinquela Total Return. El rendimiento de los últimos 30 días fue de un 42,59%. Lo podés suscribir en Portfolio Personal, es decir, PPI. En el año lleva un rendimiento acumulado de un 230,54% con un rendimiento anualizado de un 241,29%. El monto mínimo es de 1.000 pesos y el plazo de rescate 48 horas. Este Fondo Común de Inversión invierte en una cartera diversificada de títulos públicos, obligaciones negociables y plazos fijos ajustados por inflación. Pueden obtener rendimientos muy similares a la inflación o al menos eso es lo que se espera con este Fondo Común de Inversión. Sus principales tenencias son el bono TX24 con un 27,3%, el bonzer T6X4 con un 18,7%, el bonzer T2X5 con un 17%, la lesser X18E4 con un 15,6% y la lesser X23N3 con un 10,7%. La composición de la cartera es un 49,5% en bonos SER, un 19% en bonos duales, un 18,7% en lesers, un 5,1% en fondos comunes de inversión y un 7,6% en otros. Acá lo interesante nuevamente es que agrega bonos duales y tiene una fuerte composición de activos que ajustan por inflación. Veamos su evolución histórica. En el 2018 un 30%, en el 19 un 30%, en el 2020 un 73%, en el 21 un 56%, en el 22 un 78% y en lo que va del 2023 sin tener en cuenta diciembre un 163,42%. Puesto número 6. FIMA Renta en pesos. Rendimiento acumulado en los últimos 30 días, un 42,85%. Lo podés suscribir en el Banco Galicia. En el año lleva un rendimiento acumulado de un 213,83% con un rendimiento anualizado del 221,91%. El fondo se puede suscribir con mil pesos y tiene un plazo de rescate de 48 horas. Es recomendado para inversores que tengan un perfil moderado, que inviertan a uno o dos años. El objetivo de este fondo es maximizar el rendimiento de una cartera de activos en pesos a tasa fija y variable de mediano plazo. Su composición de cartera incluye bonos soberanos, letras de tesorería en pesos, obligaciones negociables y fideicomisos financieros, entre otros. Sus principales tenencias son el bono TX24 con un 28,2%, cuenta corriente en el Banco Central con un 26,8%, el ASS Treasure Bill 02-1123 con un 18,8%. Esto es un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Acá lo más interesante y diferente que tenemos son dos cuestiones. El tema de la cuenta corriente en el Banco Central de la República Argentina y el tema del bono de los Estados Unidos. Estas dos cuestiones son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos dice que este fondo está haciendo algunos cambios y a la vez está invirtiendo en el exterior. ¿Cuál es la composición de la cartera a hoy? Un 74,6% en bonos SER, un 28,4% en LESER, un 5,4% en disponibilidades, un 4,5% en fondos comunes de inversión y en negativo un 12,8% en otros. Esto quiere decir que la cartera hoy por hoy se está ajustando, se está reacomodando. Por tal motivo seguramente en los próximos días tengamos el actualizado de esta cartera con los últimos datos. Veamos su evolución. En el 2019 un 7%, en el 2020 un 31%, en el 2021 un 39%, en el 2022 un 70% y en lo que va de 2023 sin diciembre un 148,52%. Puesto número 5. FIMA Renta Plus. Rendimiento de los últimos 30 días un 43,87% y lo podés suscribir en el Banco Galicia. Este es un fondo muy similar al anterior, simplemente cambian algunos activos. En el año lleva un rendimiento acumulado de un 224,16% con un rendimiento anualizado de un 234,49%. La inversión mínima en este fondo es de mil pesos con un rescate de 48 horas. Es adecuado para inversores con un perfil moderado a arriesgados que piensan invertir a más de dos años. Invierte principalmente en bonos en pesos de mediano a largo plazo, incluye valores negociables e instrumentos de renta fija públicos y privados en pesos, principalmente bonos soberanos, obligaciones negociables, bonos y letras provinciales, entre otros. Sus principales tenencias son el bono TX24 con un 22,9%, cuenta corriente en el Banco Central con un 21,1%, un bono de los Estados Unidos, el Treasury Bill 021123 con un 18,8%, el Bonser T3X4 con un 15,3% y el Bonser 26724 con un 10,1%. Su composición de cartera es un 61,3% en bonos CER, un 21,1% en disponibilidades, un 18,8% en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, un 4,1% en disponibilidad en dólares y un menos 5,2% en otros. Acá lo interesante nuevamente es el tema del bono en los Estados Unidos, lo que tiene en la cuenta corriente del Banco Central y la disponibilidad de dólares es lo que agrega también de distinto. Veamos cómo evolucionó este fondo. En el 2019 rindió un acumulado de un 25,55%, en el 2020 un 34%, en el 2021 un 42%, en el 2022 un 67% y en el 2023 un 154,99% sin tener en cuenta diciembre. Puesto número 4. IEV Multiestrategia. Rendimiento en los últimos 30 días un 44,01%. Lo podés suscribir en IEV. En el año lleva un rendimiento acumulado de un 217,76% con un rendimiento anualizado de un 228,04%. La inversión mínima en este fondo es de 1.000 pesos con un rescate de 48 horas. El fondo lo que te ofrece es cobertura inflacionaria mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos que ajustan por el índice CER o UBA. El objetivo de este fondo es obtener cobertura contra la inflación invirtiendo en instrumentos que lógicamente ajusten por inflación. ¿Cuáles son sus principales tenencias? Tenemos el bono TX24 con un 23,3%, el fondo común de inversión ADACAP Ahorro Pesos con un 20,1%, el Bonser 26724 con un 16,4%, el fondo común de inversión BM Smart Money Market con un 15,5% y el fondo común de inversión MAF Money Market con un 10,3%. Esto nos da una composición de cartera de un 50,3% en fondos comunes de inversión, un 8,3% en letras municipales y o provinciales, un 6,8% en bonos duales y un 34,6% en otros. Veamos su evolución histórica. En el 2021 obtuvo una rentabilidad de un 14%, en el 2022 un 75% y en lo que va del 2023 lleva un 149,34% sin contar diciembre. Puesto número 3. Nobus Estrategia. Rendimiento en los últimos 30 días un 45,27%. Lo podés suscribir en Nobus. En el año lleva un rendimiento acumulado de un 215,92% con un rendimiento anualizado del 226,04%. La inversión mínima es de mil pesos y el plazo de rescate de 48 horas. Invierte en activos con diversos tipos de ajuste con el fin de conseguir el máximo retorno en pesos. Los activos pueden ser bonos a tasa fija o a tasa variable, que ajusten por inflación, tasa bala, dólar oficial, etc. Busca maximizar su rendimiento a partir de la visión de mercado del comité de inversión que tiene este propio fondo, pudiendo hacer uso de todos los activos disponibles del universo de pesos. Digamos que es un fondo muy activo y que se mete realmente en el mercado. ¿Cuáles son sus principales tenencias? Tenemos la Lesser X23N3 con un 25,8%. El Bonser T2X5 con un 20,2%. El TX24 con un 17,1%. El T4X4 con un 12,7% es un Bonser. Y el Bonser T6X4 con un 11,4%. Su composición de cartera es un 69,4% en bonos CER, un 25,8% en Lesser, un 3,4% en fondos comunes de inversión, un 1,9% en bonos duales y un menos 0,4% en otros. Veamos su evolución histórica. En el 2022 tuvo un 17,17%. En el 2023 un 152,43% sin tener en cuenta diciembre. Puesto número 2. Adacap Cobertura. Rendimiento en los últimos 30 días un 48,21%. Lo podés suscribir en Invertir Online. En el año lleva un rendimiento acumulado de un 256,62% con un rendimiento anualizado del 273,02%. La inversión mínima en este fondo es de mil pesos con un rescate a 48 horas. La idea de este fondo es posicionarse de manera estratégica en activos de renta fija que ajusten por inflación, enfocándose principalmente en títulos soberanos de corto plazo, pero con posibilidad de invertir en activos corporativos y o subsoberanos. El objetivo es en sí obtener un rendimiento nominal que supere a la inflación minorista medida por el CER a través del posicionamiento en instrumentos ajustables por CER y UBA. Sus principales tenencias son el Bonser T2X5 con un 20,8%, el Bonser TX26 con un 19,9%, el Bonser T4X4 con un 16,8%, el Bonser T5X4 con un 16,2% y el Bonser 26724 con un 12,9%. Su composición de cartera es de un 90,1% en Bonser, realmente una locura. El 90% está en Bonser, un 4,8% en fondos comunes de inversión, un 3,5% en plazos fijos y cauciones y un 2,4% en lesers. De ahí su rendimiento increíble. Ya estamos en el puesto número 2. Es un fondo común de inversión que realmente está ajustando por CER, es decir, que te está cubriendo contra la inflación y de ahí el rendimiento que está obteniendo este fondo común. Estamos hablando de un 48,21% en 30 días. Veamos cómo fue su evolución. En el 2020 un 4%, en el 2021 un 37%, en el 2022 un 79% y en lo que va del 2023 un 179,65% sin tener en cuenta diciembre. Realmente una locura lo que viene rindiendo estos últimos 30 días, un 48,21% y es un fondo muy interesante si es que te interesa cubrirte contra la inflación porque tiene un 90% como mínimo, como base de capital en bonos CER. Ahora sí llegamos al puesto número 1, Gainvest balanceado. Rendimiento de los últimos 30 días, un 61,45%. Realmente una locura, un 61,45% en 30 días. Lo podés suscribir en Portfolio Personal, es decir, PPI. En el año lleva un rendimiento acumulado de un 363%, con un rendimiento anualizado de un 313,14%. Realmente una locura. La inversión mínima de este fondo es de mil pesos con un rescate a 48 horas. Es un fondo de muy alta liquidez y la permanencia mínima que se le sugiere a cualquier inversor es de 30 días. Invierte en una cartera de bonos públicos nacionales y también privados que ajustan con cláusula de inflación. Sus principales tenencias son el bono TX24 con un 33,2%, el boncer T3X4 con un 26,1%, el boncer TX26 con un 12,8%, el boncer T2X5 con un 10,4% y una caución de 9,9%. Su composición de cartera es de un 87% en bonos CER, un 9,1% en plazos fijos y cauciones, un 8,6% en fondos comunes de inversión y un menos 5,5% en otros. Veamos un poco su evolución histórica. Este fondo arranca en el 2012 con un 1%, en el 13 con un 30, en el 14 con un 27, en el 2015 con un 26, en el 2016 con un 30, en el 2017 con un 21, en el 2018 con un 20, en el 2019 con un 47, en el 2020 con un 118, en el 2021 con un 46, en el 2022 con un 76 y en lo que va del 2023 sin tener en cuenta diciembre con un 203,25% de acumulado. Realmente un fondo que ha roto absolutamente todo porque estamos hablando de que rindió un 61,45% en 30 días, en los últimos 30 días. Recordá que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros, pero hay que tener en cuenta que el rendimiento de este fondo fue realmente increíble. Estás hablando que anualizado este fondo te está rindiendo un 313,14%. Realmente una locura. Si llegaste hasta acá, quiero que me dejes en la caja de comentarios la palabra SER, CER, el coeficiente de estabilización de referencia. Dejame la palabrita SER acá abajo para saber que llegaste hasta el final del video.